En el marco de la justicia venezolana para un conjunto de venezolanos y venezolanos privados de libertad por la comisión y presunta comisión de delitos por motivos políticos, de violencia con fines políticos. Aquí yo quiero agradecer al fiscal general de la república, miembro de esta comisión, al defensor del pueblo, miembro también de la comisión y al secretario ejecutivo de la comisión de la verdad. También nos acompañan los gobernadores, gobernador al estado Táchira, gobernador del estado Anzuategui, el gobernador del estado Mérida, está ausente el gobernador del estado Nueva Esparta, pero también le agradecemos su participación como garante en este proceso. Nos acompaña también el pastor Javier Bertucci y nos acompaña Pedro Pablo Fernández por el partido COPEI, con quien es el jefe de estado, el presidente Nicolás Maduro, ha iniciado un proceso de diálogo, el diálogo al que ha llamado a toda Venezuela, con todos los sectores políticos, económicos, financieros, sociales, culturales de nuestra patria. Ir al diálogo profundo para tomar un solo camino, como bien lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el camino del reencuentro entre los venezolanos, el camino de la reunificación, el camino de la unión, que no nos separe más nunca el odio y la intolerancia, el respeto a la diversidad política e ideológica del otro. Es un camino donde nos tenemos que encontrar de forma cristiana, de forma sincera, los venezolanos y las venezolanas. Y cuando el presidente Nicolás Maduro solicitó estas medidas lo más amplia posible para personas privadas de libertad por motivos políticos, en ese caso ustedes están siendo beneficiarios de esta medida. Un primer grupo, en las próximas horas el país irá conociendo los grupos siguientes que son sujetos de esta medida, pero por aspectos procesales no se podía hacer todo en un mismo día. Nosotros sí, como Comisión para la Verdad y en aras de reconocer al otro, a las víctimas de la violencia con fines políticos, de reconocer a ese venezolano, de reconocer a la familia venezolana que de alguna u otra manera se vio afectado, bien sea por delitos contra las personas, bien sea por delitos contra el patrimonio público, contra el orden constitucional, que reconozcamos que también al frente tenemos a una familia que sufrió la pérdida de un ser querido, o que reconozcamos también al otro que sufrió graves lesiones a su integridad física, moral. Ese reencuentro es el que nos hará más grande como Venezuela, que nos hará más grande como una patria. Y el compromiso de que sepamos de que los venezolanos y las venezolanas estamos llamados a resolver nuestros problemas sin ningún tipo de injerencia ni interferencia externa. Pero que sepamos también que podemos hablarnos, que podemos entendernos, y sobre todo algo muy especial que yo voy a pedir a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, y es su compromiso para trabajar por la paz de Venezuela, consolidar la paz en nuestro país. Es lo que sucede a esta hora en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Toma la palabra la presidenta de esta comisión y la presidenta de la plenipotenciaria ANC. Ahí están los beneficiados, quienes durante los últimos cuatro años atentaron contra la República, contra las leyes, contra la Constitución por razones políticas, y que hoy están recibiendo esta medida por parte del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Ahí está como garante los cuatro gobernadores electos el pasado 15 de octubre, tal cual como lo instruyó el jefe de Estado venezolano en la reunión del Consejo Federal de Gobierno el pasado día lunes, desde el Hotel Alba Caracas. Ahí está todo el desarrollo de esta actividad, cumpliendo la promesa empeñada durante la campaña, pero de igual manera todo lo que fue la palabra del jefe de Estado en los días posteriores a su elección para la reconciliación nacional. Representantes de distintos partidos políticos, en particular, pues, de COPEI, Pedro Pablo Fernández, también los gobernadores, como también agradecida la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, su presencia, Ramón Guevara de Mérida, Antonio Barreto Sira de Anzuategui, y Lady Gómez del Estado, Tacher, el pastor Javier Bertuches, candidato presidencial de las elecciones del pasado domingo 20 de mayo, pedía a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ponerse en el lugar del otro, de cada una de esas familias también que sufrieron pérdidas irreparables durante estos hechos de violencia política, también pedía, por supuesto, ese compromiso de quienes el día de hoy reciben este beneficio por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Una condición fundamental de la Comisión de la Verdad, que nació en el génesis de la violencia sistemática, del terrorismo que vivió nuestra República durante más de 100 días durante el año 2017, y también que fue la continuación de lo que vivió nuestra República en el año 2014, y se constituyó esta comisión para investigar, para derivar los responsables de los crímenes de odio, de los crímenes por razones políticas, durante el año 2017, 2016, 2015 y 2014. Esa misma comisión, el día de hoy, estudiando cada uno de los casos de forma individual, otorga el beneficio a solicitud del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, buscando la profundización en el diálogo, en la coherencia política, en la construcción democrática de la diversidad de los factores, y que ahora Venezuela, en este nuevo comienzo, como lo ha definido el jefe de Estado, tenga también la participación de los opositores, decía la presidenta de la ANC, ese compromiso que es importante, que no sean reincidentes en la violencia, sino todo lo contrario, que trabajen esas diferencias, como los que están sentados en esta mesa, partidos de oposición, como COPEI, que fue el más votado durante el 20 de mayo, ex candidatos, como el pastor Bertucci, y de igual manera, lo que ocurre en el lugar con los gobernadores. A esta hora, continúa la oposición de Dersi Rodríguez, escuchemos. Tribunales de la República, la Comisión para la Verdad, ha hecho esta recomendación, basado en el exhorto hecho por el jefe de Estado. Fue el presidente Nicolás Maduro, cuando obtenido una victoria electoral importante en las elecciones del 20 de mayo, dijo, este es el camino. El camino del diálogo, el camino de la unión, y el camino de la paz. Así que yo les agradezco que ustedes concienticen estas palabras, que ustedes hagan como suyos este mensaje del presidente Nicolás Maduro, y nos echemos a andar. Repito, desde la diversidad, podemos pensar distinto, sé que es así. Podemos creer diferente, sé que es así, pero podemos entendernos por vidas distintas a la violencia. Ese es el mensaje que yo les pido a ustedes, con mucha firmeza, puedan adelantar. Yo le voy a dar la palabra al Fiscal General de la República, y si alguno de los garantes a quienes agradecemos que se han ofrecido para ser garantes de este mensaje que nosotros le acabamos de dar a ustedes, quiere dar algunas palabras, también van a ser bienvenidos. Estos gobernadores que ustedes ven acá, representantes de partidos políticos que ustedes ven acá, han empeñado su palabra por ustedes. Y quiero que lo tengan muy en cuenta, porque está mostrando el pequeño, así, un pequeño paso que estamos dando, el primer inicio para lo que debe ser el verdadero camino para Venezuela. Alejarse por siempre de la violencia, alejarse por siempre del odio, y alejarse por siempre de la intolerancia. Buenas tardes, muchas gracias, ciudadana Presidente de la Asamblea Constituyente. Buenas tardes a todos los venezolanos y venezolanas presentes en esta actividad, pero muy particularmente a quienes hoy, hombres y mujeres, que tienen todo mi respeto, pues, como compatriotas, son tributarios beneficiarios de medidas que yo siempre creo mucho en el tema de las emociones, los sentimientos, va a producir grandes alegrías a sus familiares, a sus seres queridos, a su entorno más cercano, y eso es algo para mí conmovedor. O sea, porque en lo personal, toda mi vida he trabajado de manera directa con temas vinculados a la defensa de los derechos humanos, en diversas facetas, pues, desde un comité de base de derechos humanos en los años 70, hasta las recientes responsabilidades que ustedes conocen, nos ha tocado. Por lo tanto, destaco, pues, este hecho como un hecho sumamente histórico, importante, revelador del momento político que se quiere vivir en Venezuela. Yo entiendo que puede haber siempre, cuando ocurren eventos como este, emociones encontradas, porque previamente a esto hubo un enfrentamiento, hubo una circunstancia que llevó a que factores institucionales del Estado y movimientos civiles de cualquier signo se enfrentasen, y muchas veces no en los términos que desearía una nación, que es la convivencia, el debate electoral, el ganar espacios en asambleas convenciendo a tu prójimo para que puedas tú acceder a un cargo de representación popular, sino lamentablemente por caminos que no voy hoy a calificar para no agregar más, digamos, elementos que impliquen un debate hacia el pasado. Yo estoy pensando ahorita en el presente y lo que va a venir mañana. Y lo que se avizora con esto, luego del anuncio formal, oficial, que hiciera el Presidente de la República en la Asamblea Nacional Constituyente cuando fue juramentado luego de las elecciones recientes a la Presidencia, que generó todo esto, que el Ministerio Público como titular de la acción penal revisara las listas que fueron presentadas y que fueron cruzadas y que generan este resultado hoy, pero que no es solamente, ustedes saben, este resultado de hoy, habrá otro mañana, pasado. No quise el día de ayer ante una pregunta que se me hizo una corresponsal internacional decir ni nombres ni números, pero nosotros decíamos, la lista es amplia y representativa y se va a demostrar por la vía de los hechos. Mi mensaje es cuál puede ser. Por ejemplo, yo creo que muchos de los que estamos aquí, independientemente de lo que ha podido ocurrir, en el fondo somos seres pacíficos. Parecería como contradictorio lo que estoy diciendo, pero yo sé que es así. O sea, en el fondo del alma humana siempre, cuando la gente está calmada, está tranquila, está en un tema de cordialidad con sus familiares, con su entorno, allí es donde la persona es feliz. Cuando sale de ese elemento y entra la agresión o la violencia, incluso hasta de carácter verbal. Bien, ahí escuchaban, por supuesto, la participación, las palabras del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en lo que es esta reunión con la Comisión por la Justicia, la Paz, la Tranquilidad Pública, Comisión de la Verdad, que ha venido trabajando de la mano.